¿Habido todo el forco de la cabaretta que la tenis, eh? ¡Salud! ¡Pegame! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Pero por favor! ¡Guarda eso! ¡Donde no, Che! ¡Saluda la cámara! ¡No esperes! ¡Clamaré yo la cabaretta! En la Red Bull, en la final de la Batalla de Gallos Nacional ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Espera! 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 ¡¡Guara! ¡Espera! 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 ¡Guarda eso! ¡Gracias! 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 ¡Aguantad unos minutos más! ¡Gracias, India! ¡Gracias! 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 ¡Aconimprovista ya tiene estructuras! ¡Porque yo te voy a dar la sepultura! ¡El fio se mete con mi gordura! ¡Me faltan horas de gimnasio! ¡Y a ti hay otra lectura! Sabes que hago insulso Arcana improvisa, sabes, no hace, no es injusto Te lo digo a ver si me entiendes Yo puedo perder peso Pero esa cara es para siempre Porque soy el cabrón Me quieres ganar, que sí, intento el obrón Manos arriba, que no pido perdón Tan réplica porque Alicante Quiere una humillación Y no puedo parar Sabes que lo hago, que no puedo ni pintar Arcana improvisa, que vacile Manos arriba, que quede a Arcana Representando en Chile Y así lo hago Y yo improviso, sabes que lo hago Es tu trabajo, sabes que no me lo creo Yo gano la batalla Tú te vas con Barcelona sin el trofeo No hay un momento en Chile ¡Gracias! 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 A ver, Alcano aquí se quemó vida Manos arriba, es el fin de la vida Yo quiero que siga Porque África se está muriendo Y Europa está medio dormida ¿Por qué no les salvamos? ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Lo hacen Alcano Míralo en el barrio Me llaman África Mamata Porque voy como por mi casa en el escenario Y Alcano lo tiene Sabes que improvisos son como mis trenes ¿Queréis saber por qué la gente me quiere? Porque yo si gano me apunto el año que viene ¿No van a estar fuera de mi casa? ¿Esa es cara que tiene? Hermano, tome porque normal yo me creo Dale la cara al feo, está todo feo Hermano, y se lo clavo Quiero una mano para arriba Y hay que la sacrieta y clavo ¿Qué es lo que me van a contar? Hoy estoy aquí en Alicante Hijo de pera, ¿sabes? Hoy si se place Hijo de pera, ¿sabes por qué sigo? No sé, no me lo crees No sé, no me lo hicieron mis amigos Yo me he criado en el barrio Hijo de pera, ¿sabes por qué sigo? No sé, no me hace la pelota Para su casa Arcario y Prodisa, ¿sabes? La puta amenaza Vente conmigo y reventamos Alicante Quince amigos y diez mil acompañantes Y así lo hacemos Arcario y Prodisa, ¿sabes? Lo hace, no lo temo Solo quiero que la gente me comprenda Que esta noche en mi ciudad me convierto en una leyenda Leyenda misma del freestyle Estamos improvisando siempre aquí del cual Como estamos, vamos al ataque Y luego todos de fiesta para el crack Ya lo sabéis Al que no improviso, ¿sabes? Lo hago en un freestyle Sabes que no puedo parar Voy a ganar, aunque vaya muy contento Lo que quiero intentar Ya sabéis Me da diez segundos Que un improviso, ¿sabes? Es campeón del mundo Joder Sabes que lo hago Me quedo quieto Muchas gracias Y yo también respeto Y el vencedor de la República Batalla de los Gallos Octava edición De la Nacional 2015 Antes won Ah配 Y los cables Te voy a keep party Lily Si ¡Enfier Yo hablo contigo, en los destinos, cumpliré con crecer mi destino, plantándole mis huevos al niño, con un primer de las manos de tu niño, y se pichó, primo, apúñalo en serio, firmé mi normativa y mi convenio, pase a la nueva liga, vuelvo en serio, tiro las vidas de otro modo, si lo grabamos juntos, codo a codo, lo hago si lo grabamos, codo a codo.